¿Cómo fueron esos momentos, querido amigo, de esas extorsiones, amenazas, que ya están en el pasado, pero tuviste que enfrentar toda esa situación? Sí, en realidad, este, tuvimos que poner mano dura, ¿no? Contra la delincuencia, y bueno, pudimos, gracias a Dios, y aquí estamos trabajando ahora con toda la normalidad. Cambiando, eso, háblame, háblame de un poco más de tu nueva carrera, porque aparte también de esas extorsiones, las amenazas, también a la chinita de la salsa le pasó algo peligroso en su vida, que ha hecho que ella resurja desde abajo nuevamente con su carrera, pero en tu caso, es que ahora has formado, digamos, tu nueva orquesta, cuéntame un poco de esto. Sí, en realidad, esta decisión ya la había tomado hace bastante tiempo, este, encontrar a los muchachos, todos talentosos, este, pues ha costado tiempo, todo es, ha sido puesto de tiempo, ¿no? Y bueno, aquí estamos ahora trabajando, estamos con total normalidad, se vienen muchas cosas bonitas, nuevas producciones, y bueno, todo con fe, ¿no? Nuevas producciones con mucha fe, querido Sergio, no ha sido fácil para ti empezar toda esta carrera artística, has enamorado al público, te quieren, te aman, cada concierto es lleno total, te quieren mucho en el cono sur, en el cono norte, has sido al centro, has sido un éxito, ¿no? En provincia, ¿no? ¿Dónde has estado últimamente? Hemos estado en Huancayo, hace poco, recién nomás, este sábado pasado, fue el lanzamiento oficial de la orquesta. Ajá. Para presentar a todos los muchachos. Cada uno, y tienes a tu delantera, digamos, también mujeres. Sí, 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 sí. ¿No? Mujeres que embellecen a estos jóvenes guapos, churros, y tú ahí dirigiendo. Lo que pasa es que ahora va a haber más variación. Ajá. No solamente, ya va a ser netamente chicha, o sea, la chicha va a estar ahí, no va a cambiar, la rica chicha Verona no, pero va a haber un poco más de variación, y bueno, para eso a las voces femeninas, los muchachos, como te digo, todos son talentosos. A esa variación que le llamas, que la orquesta de Chichito ahora va a tocar chicha, cumbia, merengue, salsa. Lo que me pida la gente. Lo que quiera la gente. Lo que quiera, y se hace. Y podemos cantar algo a capela, chiquito, algo chiquito para tu público que te está mirando, me están pidiendo, me dicen por el Instagram, piden que Chicha cante. Normal, ¿eh? Algo chiquito, a ver. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Ahí está, Chichito. Pero también está parecido con Nuevo Luga, porque hemos visto cuando presentaste tu orquesta, has cambiado de luga, ahora estás con gorritas. Un poco de legantón, un poco de legantón. Un poco, un poco de legantón, ¿a qué se debió este cambio? Porque no solo es de Nueva Orquesta, ¿es un nuevo Checho? Sí, no, no, fue un día especial, ya que muy elegante creo yo, ¿no? Pero bueno, el estilo normal es así, ¿no? Pues Chichito, cinco resilientes, no es Chichito, como dice la gente, ¿no? Chichito, como es Chichito. ¿Por qué nace Chichito? ¿Por qué el nombre es Chichito? Bueno, yo llamo a Sergio, para empezar llamo a Sergio, ¿no? A los Sergio le dicen Checho y pues de cariño, Chechito. Que quedó Chichito. Que quedó Chichito, ¿no? A la gente le gusta, ¿no? Ah, la gente le encanta y también le encantas tú a muchas chicas que van a verte a los conciertos. Viven encantadas, cuando Chechito sale la chica se pone en la parte delantera y saque la foto por acá, la foto por allá y encantas. Pero justo para que nos sigas encantando, necesitamos seguir escuchando tus canciones con tu nueva orquesta, tu nueva delantera y lo que en adelante proyectas para su futuro musical. Y el tema es Terminar un amor. Uy, 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 ¿a quién se la dedicamos esa? Se la dedico, ¿eh? Terminar un amor. Lo dejamos con Chechito. Terminar un amor. Comenzar un amor. Comenzar un triunción. Y no encuentro divertido corazón. No encuentro divertido corazón. Si mientras en marcharte no vas a llorar. Así como trataste, así me tratarán Terminar un amor, comenzar por mi ilusión No encuentro ni venido, corazón No encuentro ni venido, corazón Un aplauso para Chechito, Chechito ha estado esta tarde con nosotros Que Dios te bendiga, te augure un mucho éxito querido amigo Gracias por haber estado esta tarde en Milo Fuerte Y que vengan muchos, pero muchos más conciertos ¿Dónde van a estar? Esta semana, vamos amor, ahí está ¿Dónde van a estar esta semana? El disco, mi amor El día de hoy estamos, estamos en discoteca Friquitona La delantela oficial 2024 de Sergio Romero, Chechito Con toda la orquesta, con más de 19 músicos Y el día de mañana, sábado, en discoteca Candela Llegamos con toda la gente de Tierra del Sur Vía Salvador, nos espera Chechito y todas las orquesta, por supuesto Y el día sábado estamos en Angón Estamos primer turno en Angón Sí, primer turno en Angón Segundo turno y vamos al aniversario de Mi Perú En Vintanilla Muchas gracias Y el día domingo, también seguimos con todas las presentaciones Los queremos mucho, Chechito y Orquesta Muchas gracias queridos Chechos Que Dios te bendiga, te doy un abrazo Que Dios te bendiga en todo lo que estás haciendo Y a continuar amigo, a continuar adelante Ante cualquier adversidad Todo con fe, vamos con la fe de Dios Gracias Me tengo que despedir señores Lo dejo con todo ese filtro Chau, chau Gracias Gracias